Tú y los espíritus te perdonan De ti me quedan cinco males por un pecho Esa es la bandera, es de los cuales solo dos En los tres nos sumaremos y Señor te corajaremos Gloria está en la espalda de mi caballero La misma será la ciudad del amor mientras vives en Madrid Esa brujo estará media vuelta al reloj En Londres tal vez no lloro Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? ¿O de qué te acuerdes de mí? Ahí, 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 ahí Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela De verdad no se imagina que se le va Cuida en la raza que nadie nos tenga acercado ¿Cuágü wants a ver la ciudad del amor mientras vivas en Madrid? Las luces estarán medio ventanero, el nombre esta vez me va Y no te equivoques cualquier realidad, esa nariz a quien quiere recorrerse a ti Puede que te acuerdes de mí, ahí Así que fuera Así que fuera Y de verdad, quieres venir, solo saludar Y pensarán que esté en un buen peligro de verdad, que me crezco de mi vida Y no olvido la verdad, la verdad de verdad Y de verdad, la verdad de verdad, que me crezco de mi vida Y de verdad, que me crezco de mi vida, que me crezco de mi vida Y de verdad, que me crezco de mi vida Y de verdad, que me crezco de mi vida Y de verdad, que me crezco de mi vida